¡Vamos a bendecir al Señor! Nosotros los hijos de Dios Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Bajar la cabeza delante de Él Y decirle que sólo Él es fiel Bajar la cabeza delante de Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Cerrad vuestros ojos, pensad sólo en Él Y decirle que sólo Él es fiel Cerrad vuestros ojos, pensad sólo en Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Abrir vuestra boca, cantar para Él Y decirle que sólo Él es fiel Abrir vuestra boca, cantar para Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Doblar la rodilla delante de Él Y decirle que sólo Él es fiel Doblar la rodilla delante de Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Mover vuestro cuerpo, danzar para Él Y decirle que sólo Él es fiel Mover vuestro cuerpo, danzar para Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor Todos los hijos de Dios SonHA value m 알�guería para Él es fiel Amén Más way Chagamaan